No vivas para ser por temor, la presa de otros sueños Se vive una vez para ser eternamente libre Rompe el silencio de un grito que el mundo te escuche No temas actuar, no seas el sueño vencido que teme Y vencia quien teme soñar, no seas la copia de un falso bufón Se uno, se tuina nada más, si es libre al momento de actuar Con raza fuerte Para ser por temor, la presa de otros sueños Se vive una vez para ser mi cosa Diste según tus razones que patro opiniones no se disfraz Que el grimo que lanza y salviendo no muera al momento, él es tu verdad La niebla es espesa y debes cruzar Se uno, se tuina hasta acá No seas la presa que esperan, que esperan matar No vivas para ser por temor La presa de otros sueños Se vive una vez para ser mi cosa ¡Qué bien! ¡Qué bien! La presa de otros sueños La presa de otros sueños La presa de otros sueños Son amistad Son amistad ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!